¡Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre! ¡Mamarre, mamarre! ¡Mamarre, mamarre! ¡Mamarre, mamarre, mamarre, mamarre! ¡Mamarre, mamarre! ¡Mamarre, mamarre! Y el ámbito estadístico nos va a prender un hedón. Gajando bainico, M судé con el musical Girl Magarre, de la investigación. ¡Gabr이에요. ¡Ni no te humbles! Y todo tarde, que esto no pare, no pare, no pare. Oye, yo piscadito con todo mi tiempo. Empece suavecito y termine con el patrón. ¿Cómo, barro? Estás llegando a la cabrón y a mí con una nota. Hablando un tremendo visto, yo. Ven, suéltate conmigo, que yo me voy a soltar, ¿eh? Yo soy que te hablo con mamá. Pues dame lo que quiero, mamá. Y como lo mueve esa muchachota. Marqueando el tempo es que se bota. Y yo pude a batir, a batir, a batir, a batir. Y como lo mueve esa muchachita. Te metes al tempo y no se quita. Miami, si yo tengo ritmo, quiero que milita. ¿Qué ya tiene? ¡Muñeta! Oye, Miami, nos quiere y nos amó, puñeta. Una uña. ¡Vamos! ¡Que viva Puerto Rico, puñeta! Puerto Rico se respeta. Y ya llevamos un mensaje, ya es claro. Parro, te damos una segunda. ¡Fuerte aplauso para el Vainado! ¡Bravo, bravo, bravo!